Atención, lección de historia, yo quiero que el pueblo de Cuba complejo, sepa quienes son los verdaderos terroristas, los verdaderos mercenarios, tomen asiento, va a empezar la paz. Llegaron al cuartel mancada al mao con arretralladora, igual al mao asaltaron una emisora, secuestraron a baños corredoras punta de mitola y a manos terroristas que se les enfrenta ahora. Hicieron estallar con bomba una ciudad en espera, en cine restaurantes sin importar mis muletas, el pueblo dio cobre en la sangre encada de sindario, y pa ustedes estos fueron actos revolucionarios. Hoy amas mercenarios, vende patria, asalariados Aquí en el contador, tu dictadura han enfrentado Olvida que hay fotografías de Fidel Centrado En la lluvia, pechador, arestronado por los ensignados Ustedes han fusilado sin ningún pudor Ustedes fueron los que hundieron el remolcador Ustedes financiaron guerrillas en Nicaragua, en Honduras, Guatemala, Chile y en El Salvador Ustedes le tienen terror a la poesía Ustedes implantan terror con la policía Me tienen miedo al arte porque el arte es revertida Ahora hay cámaras en San Isidro para ver el dos días Dejá de hacer el tenente escuchar la acusación De un carnero que difama artistas y a la oposición Pero no quieren decirle al pueblo que en una oración El movimiento 26 de julio secuestró un ladrón Dile a la población que hicieron por camino Ningún avión desaparece por poder divino El pueblo está intrigado, hay que ser adivino Ustedes lo mataron para sacarlo del camino Ustedes para hablar mal de clandestinos no son bien Ustedes en Santa Clara descargaron un tren Dile quién o tú tomando aviones de combate Para descargar las camionetas en manos al recate Ustedes en Santa Clara descargaron un tren Ustedes en Santa Clara descargaron un tren La normal es que que salen en un noticiero Que el vivo salga leyendo de al país entero El manifiesto de la sierra Ustedes escribieron para que el pueblo se dé cuenta Quiénes son los traicioneros Ustedes hicieron negocios con Pablo Escobar Ustedes en Colombia se inundaron por las FARC Ustedes financiaron unos cuantos atentados Están tan cagados que no hay moral para criticar Ustedes quieren provocar un escenario fin Ustedes están llevando a Cuba una guerra civil Ustedes que incitanle al linchamiento Van alienco para que sus paramilitares agarren un fusil Aquí los terroristas son ustedes Que en la cabaña invadaron de sangre Y no se entre las paredes Terrorismo expuesto está en carreras Semos todos los días un policía Cuando el presidente agrede Ustedes mataron a Guardo Payá Ustedes mataron también a Laura Poyán Ustedes han matado a todo el que le ha molestado Son ustedes los que tienen un terrorismo de Estado Ustedes han usado a la Brigada Blas Roca A culpear, o no te acuerdas, no te pongas Hicieron que faltar terror sonando Camillazos, pataques y piñazos Al que se ría, fue el mareconazo Tiene al payaso, canciller Bruno María Que grite, que llore, que estuite, forme putería Terrorismo es ver mi pueblo con la barriga vacía Él sabe que vamos a juzgarlo, se acerca su guía Aunque difamen, nos hicieron tres contidos El internet, aunque él le salió con doble frío Sabemos la verdad que ustedes ocultar no pueden Ustedes a los terroristas le dan asilo No se hagan malos algo que más ustedes vayan a dar Ustedes todos van a terminar en tribunales Cuando se acabe todo dominico, funcionales Nos vamos a poner a trabajar en tribunales Ustedes tienen sangre titorial Y van a lo que quieran Ustedes no tienen moral Tu bombasas en la zona que te vamos a entregar Aquí se va de pronto a tu mafia criminal Salve por mi Arroca, venimos a ir. La desbar Agnamos Suscríbete cheve allí El críner Loge Loge La desbar Loge ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A bad day, not a bad life. Always be there for you. I saw a pain! I hear what you know. Life is worth the risk. Well luck, prosper. Find yourself and create your own destiny. Don't fear failure. Until the sun goes down. Just... I'm gonna win. I'm gonna win. Thank you. Don't ever give up. Everything worth doing is hard. The only time that matters. Is it right now? It's okay to feel lost. We'll fly it to the full. We'll surround the corner. So let's take a part of the world. And make it our own. It's okay to get out. You save me. Don't keep running on. Just fall alone. 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 There's no faith until what you look for ourselves. We always have a government! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!